Tengo mi blanco, cargo mis armas Vengo del fango, tengo mis mañas Cuento mi fajo, soy pa' mi vaina Te la doy en crudo pa' que tú puedas cortarla Eclipsado, zombi del ritmo, golpeando like himbo Machacándote el hígado, con la mente en el limbo Thug slang, don casino, juego en largo bailando fino A los suckers se eliminó, aprendices de pachino Dejo esa mierda de lao, vivo mi vida y no pido prestado Saco la rabia y lo escupo pesado, nada en la vida vendrá regalao Pero aquí caminamos al filo, nadie que guarde al que mueve su pico Como te digo, yo resucito, llevo el rango, soy un bicho Loces, choques, no te equivoques Sitios, motes, te darían brox de Bitches, crockers, fauna de los bloques Euros, corren, acostado en comer Tengo mi rango, cargo mis armas, vengo del fango Tengo mis mañas, cuento mi fajo Soy pa' mi vaina, te la doy en crudo pa' que tú puedas cortarla Tengo mi rango, cargo mis armas Tengo del fango, tengo mis mañas Cuento mi fajo, soy pa' mi vaina Te la doy en crudo pa' que tú puedas cortarla We living fast, them can go run nowhere Dime, ¿tone fast? No me verás correr Ya habláis demasiado de lo que no entendéis Quemo el tablero, yo mataré al rey Sincero más, play the game, quieren los billetes Sonando pro y que respeten los cadetes No me tapo la cara y ves, no hay camufla que Tiro siempre, saco el seis, pita el lenguaje Ya que te esperas, sacarras o pierdes todo lo que sale Dives o piensas si debes pagar el precio que eso vale Miras atrás o ver si que es aquello que quieres coger Ganas o piensas en todo lo que decidiste perder Pura explosión con metraía No me importa tu opinión si te raía Como no, te delata tu rabia Rómpelo con el exceso Tengo mi rango, cargo mis armas Tengo del fango, tengo mis mañas Cuento mi fajo, soy pa' mi vaina Te la doy en crudo pa' que tú puedas cortarla Tengo mi rango, cargo mis armas Tengo del fango, tengo mis mañas Cuento mi fajo, soy pa' mi vaina Te la doy en crudo pa' que tú puedas cortarla Uh Uh Gracias por ver el video.